Gracias Señor, gracias, 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 aleluya Buenas noches hermanos, le damos la gloria a Dios Voy a tomar su lugar por favor, gracias a Dios Pueden descender mis hermanos de alabanza también Y los hermanos de danza pueden llegar a sus lugares Este, vamos a hacer una oración una vez más Para poder abordar esta temática tan importante Importantísima que hemos empezado a platicar desde la mañana Bueno, realmente la hemos platicado desde hace mucho tiempo Pero pues hoy la estamos subrayando, enfatizando algunas cosas Y le rogamos a Dios que nos dé la oratoria necesaria Para poder conversar, para que el Espíritu Santo nos convenza En cada una de las, de cada una de las encrucijadas de nuestra vida Tenemos que tomar decisiones importantes para nuestra vida Nosotros somos seres que tenemos que tomar decisiones desde jóvenes Desde que llegamos a tener alguna conciencia Aún sin ser mayores de edad Empezamos a tomar decisiones en la vida Y esas van a afectar, nos pueden afectar inmediatamente Pero también pueden afectar toda nuestra existencia Toda nuestra existencia Aún que las hagamos en base a la inmadurez Por ejemplo, pues si una pareja de jovencitos que se conocen Entre él tiene 14 y ella tiene 13 Y deciden juntarse sexualmente Pues dejándose llevar por sus impulsos Y ella queda embarazada, su vida cambió Pero ella tomó una decisión Y la vida de él también puede que cambie Sobre todo si tiene un suegro bravo Sí, yo conocí familiares incluso Que el suegro con pistola en mano los obligó a casarse Y su vida cambió Luego se toman otras decisiones en la vida, hermano Siempre, siempre, siempre Esa decisión de alguna manera sería Una decisión de con quién vas a vivir toda la vida Si va a ser algo lindo o cadena perpetua Eso puede ser También luego qué vas a escoger Si te vas a poner a trabajar de jovencito Y vas a dejar de estudiar ¿Verdad? Al principio va a haber una consecuencia inmediata Que vas a tener un poco de dinero Más que los compañeros tuyos Pero conforme va a pasar el tiempo Ellos van a tener más que tú Definitivamente porque se equiparon Son decisiones de la vida Son decisiones que uno tiene que tomar Pero una de las decisiones que la Biblia dice Y es lo que hemos estado conversando Es cuando el Señor le dice a Israel Impresionante porque el Señor nos da libre albedrío Nos da libertad Entonces el Señor le dice a Israel Miren, ¿saben qué? Les voy a poner dos montes Uno se llama Jerisim Y el otro se llama Ebal En el monte Ebal se van a pronunciar Por seis personas de los hijos de Israel Se van a pronunciar las maldiciones Y en el monte Jerisim Por otras seis personas representantes De las tribus de Israel Se van a pronunciar las bendiciones Esas bendiciones van a estar siempre Siendo dichas desde ahí Pero esto lo hace el Señor Ya cuando el pueblo de Israel va a entrar a Canaán Pero mucho tiempo antes Él ya les había dicho Los había estado enseñando Para que cuando llegara ese momento Escogieran lo bueno Entonces le dice Yo pongo delante de usted La bendición y la maldición La vida y la muerte Escojan la bendición Dice, dice ahí el Señor Impresionante Pero ni modo ¿Quién en su sano juicio Va a escoger la maldición, hermano? Nadie, nadie Pero entonces tenemos que saber Cómo se hace Luego cuando nosotros avanzamos En Deuteronomio 28 El Señor otra vez vuelve a la carga Porque a nosotros nos gusta Y nos agrada pues Oír sobre las bendiciones Y este día Ha sido sumergirnos en bendiciones Prácticamente Bautizarnos en bendiciones Pero tenemos que saber Que para que Que siempre Hay dos extremos Que siempre está la luz Y las tinieblas ¿Verdad? Bueno, las teorías chinas Dirían el yin y el yang ¿Verdad? Pero eso reprendemos Lo traje a colación Solo por Kung Fu Panda Pero de todo modo Lo reprendo en el nombre de Jesús ¿Verdad? Pero son extremos en los cuales Uno no puede existir sin el otro El invierno, el verano, el calor, el frío La luz y las tinieblas Entonces hay bendición Y hay maldición Y el terreno 28 Es impresionante El terreno 28 Es impresionante Porque Dice Estas bendiciones Vendrán sobre tu vida Si obedeces Lo que hoy te digo Y empiezan todas las bendiciones Bonitas Lindas Preciosas Porque que bendición No va a ser linda Hermano Pero a mí lo que me asombra Muchísimo 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 Es que de repente dice Empieza a hablar de las maldiciones Y en deuteronomio 28 Si quieren Le leemos así Rapidicísimo Vamos a ver Para Solo para Notar esto Que le estoy diciendo Sería Deuteronomio 28 Le dije ¿Verdad? Sí En el versículo 1 Mire cómo empieza Bendiciones por la obediencia Y entonces No la vamos a leer Solo quiero que Miremos algo Entonces está en el versículo 1 Hasta el versículo Vamos a ver Hasta el 14 Ahora dice Maldiciones por la desobediencia O sea Nos hubiera gustado Que dijera Solo bendiciones Por obedecer Pero entonces Empiezan las maldiciones Y empiezan Y empiezan Y siguen Y lo que me asombra Es que Las otras Eran 14 versículos Quizá Pongámosles que 14 bendiciones No son 14 Son más Pero 14 versículos Pero aquí ya voy Por el versículo 33 Si no se acaban Las maldiciones Y sigue Y sigue Y sigue Sigue Ya vamos Por el versículo 50 Mire Todas las Todas las maldiciones Y llega Hasta el 68 Me dicen Hasta que se termine Entonces Lo que me asombra De esto pues Es que el Señor Primero pone la bendición Primero pone la bendición Y después Pone las maldiciones Pero las maldiciones Eran más Que las bendiciones Claro La bendición Es más poderosa Así como la luz Es más poderosa Que las tinieblas Pero el castigo Es impresionante Hermano Es impresionantísimo 68 Menos 14 ¿Cuánto sería? Gracias hermano Tiene una computadora En la cabeza De ese hermano Imagínense 54 versículos Más hermano De maldiciones De expresión De maldiciones Yo solo estaba Hablando De las bendiciones Pero Realmente El apóstol Pablo En una de sus oraciones Dice Ruego Que sean abiertos Los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Escoger lo mejor En otras palabras Lo que nosotros Tenemos que enfrentar Hermano amado Es Que Nuestros ojos Espirituales Se tienen que abrir Para que nosotros Logremos discernir Que es lo que Tenemos que hacer Para la bendición Pero tenemos Que entender esto Se lo voy a poner De esta forma El que no recibe La bendición No se puede Quedar en neutro Claro que va a pasar Por un periodo De no bendición Como se lo puse En el esquemita Va a pasar Por un periodo De no bendición Pero si no recibió La bendición Va a recibir La maldición Eso no nos gusta Porque eso no es popular Pero es bíblico Le voy a poner Ejemplos bíblicos El Señor Viene y dice Yo vengo Enviado De mi padre Y a mí No me reciben Es la bendición Otro vendrá En su propio nombre Y a ese recibirán Y habla Del anticristo Y el anticristo En donde va a estar En donde va a estar Campeando En donde En el periodo De tiempo En donde Él va a estar Sojuzgando Va a ser El que nosotros Conocemos Como la gran Tribulación La angustia De Jacob Pero cuando Nosotros analizamos Esa angustia De Jacob En alguno De los versículos Sobre todo En el libro De Mateo 24 Me parece Dice Una tribulación Cual nunca Ha habido En la tierra Ni habrá jamás O sea Tribulaciones Habrán habido Pero nunca Como esas ¿Por qué razón? ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué se dio? Porque no recibieron A Cristo Él se presentó Y venía en nombre De Señor Y le dijeron Y les dio tiempo Porque hermano Perdóneme Pero Señor Ha dado dos mil años De tiempo No sé si es Es poquito Le parece Que es poquito En nuestra vida Toda la vida Nos ha dado El tiempo Hermano Señor Es tan bondadoso Tan bueno Tan precioso Extraordinario Misericordioso Que hasta Jezabel Le dio tiempo Para arrepentirse Y no quiso Pero Dios Nos dio esa oportunidad Entonces No quieres No, no quiero Ok Entonces ahí te viene Lo otro Le voy a dar Otro versículo Para que Entendamos Que esto Es una tremenda Realidad Terrible realidad Dice Por cuanto No recibieron El amor Por la verdad Yo les enviaré Un espíritu De engaño Para que crean A la operación De error Pero note usted Que lo primero Que él envió Fue una bendición Cuando rechazaron La bendición La maldición No les pidió Permiso No les pidió Permiso Ellos recibieron No quisieron Recibir No la verdad No, no Que la verdad Dijo aquel gobernante Cuando estaba hablando Con el Señor Jesucristo Mire que oportunidad ¿Verdad? No, no, no Es la verdad Como la verdad Era un tema Bien complicado Con los griegos Y él había tenido Una educación griega Porque los griegos Francamente Los griegos Conquistaron culturalmente A los imperios Que a ellos Los conquistaron Bélicamente O militarmente Pero es otra cosa El asunto está que Al no recibir El amor Por la verdad Tenga la plena seguridad Que los que no lo reciben Reciben maldición Por eso El Señor Me puso Que lo que tenía Yo que hacer Aquí Era explicarle La bendición La bendición La bendición La bendición Y no empezar Con la maldición ¿Por qué razón? Porque en la Administración De la palabra Acerca de la bendición Entonces la gente Se le abre Su entendimiento Y dice Yo absorbo eso Entonces al absorberlo Ya está ocupado Su campo Ya la maldición Ya no puede pegar ahí Porque ya recibieron La bendición Todo el día Le he estado aquí Arengando ¿Quién reciben La bendición de Dios? Amén Me dicen ustedes Díganle al que tiene La par que lo va a bendecir Amén O sea Cuánto quisiera yo Que en estos tres cultos Que acaban de pasar Dios nos hubiera hecho Expertos en bendecir Pero por lo menos Nos aprendimos el ABC ¿Por qué razón? Porque nosotros No queremos la maldición No la queremos Yo no quiero la maldición Entonces ahora Mire la diferencia Entre estas dos cosas ¿Verdad? Que le acabo de decir Bendición En Deuteronomio 14 Perdón 28 14 versículos De bendición Y los otros 50 y qué 54 versículos De maldición Ahora Ahí yo todavía Veo La mano poderosa De Dios En misericordia Porque cuando empieza La maldición Vamos a ver Empieza en el 15 ¿Verdad hermano? Vamos a ver Quiero chequearle Junto con usted Por algo Que en algún momento Cuando estaba estudiando Este Este capítulo Hace algún tiempo Mire Ahora Empiezan las maldiciones Ahí Ahí En Deuteronomio 28 Yo lo que quiero Es Pues Traer a colación Parte De la misericordia De Dios Respecto a eso Para que no Caigamos en maldición Entonces dice acá Vamos a ver Lo voy a leer En varias En varias versiones Pero sucederá Que si no Obedeces al Señor Tu Dios Guardando Todos sus mandamientos Y estatutos Que te ordeno hoy Vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Y te alcanzarán Que terrible hermano Primero puso Todas las bendiciones Y ahí todos Amén Aleluya Gloria Es más En el Antiguo Testamento Había una orden Que cuando se pronunciaban Las maldiciones Tenían que decir Amén Digamos cuando se decía Maldito El que Le pegue A su padre Y a su madre La congregación Tenía que decir Amén O sea No le decían Amén A las bendiciones Sino que a las maldiciones Por eso también Este Este remendo Cuando el Señor Jesucristo Dice Que en Cristo Jesús Todas sus promesas Son sí Y amén Porque es lo que Nos trae a nosotros Es la bendición Pero tiene dos mil años De estarnos bendiciendo Al planeta entero Hermano Y no me puede decir Usted Que lo ha recibido Nosotros lo recibimos Y algunos A regañadientes Algunos nos tuvieron Que arrastrar Para poderlo recibir Pero gracias a Dios Que lo recibimos Bueno pero sigamos pues Entonces dice En otras versiones Acá Vamos a ver Si encuentro Si mira esta RBG Como dice Y también La Biblia textual No dice Como dice esta La voy a volver A leer Pero sucederá Que si no obedeces Al Señor tu Dios Guardando todos Sus mandamientos Estatutos Que te ordeno Hoy vendrán Sobre ti Todas estas maldiciones Y te alcanzarán Eso dice La Biblia de las Américas Ahora mire La Biblia textual La Biblia del año 60 Creo que la 1909 También Y la RBG Mire pues Y será Si no oieres La voz de Jehová Tu Dios Para cuidar De poner por obra Todos sus mandamientos Estatutos Que yo te intimo hoy Que vendrán Sobre ti Estas maldiciones Biblia textual Pues sucederá Que si no obedeces La voz de Jehová Tu Dios Cuidando de practicar Todos sus mandamientos Estatutos Que yo te ordeno hoy Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Todas estas maldiciones Vamos a ver esta Pero si no obedeces Al Eterno tu Dios Para cuidar De poner en obra Ok Todas estas Están similares Y ahí podemos hacer Una comparación Con la Biblia textual Que mira usted Diferencia No Vaya 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 Le voy a buscar Una Donde Vamos a ver Vamos a ver Esta 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 Vamos a ver Quiero Quiero llegar Quiero llegar A encontrar Ese Padre Santo Por favor Ayúdame Porque me parece Algo tan hermoso Que el Señor Vamos a ver Como dice La 60 Esa 60 Vamos a ver Aquí debería Tener yo La 60 Vamos a ver Permí un ratito Hermano Unas dos horas Y ya Ya De todos modos A usted no le interesa Quien ganó Y de todos modos Se va a enterar Pierda cuidado ¿Dónde? ¿En dónde Está la 60? Aquí no me tienen 60 Alguien va a ser Disciplinado Este ¿Dónde? Quinta Quinta De arriba De arriba Para abajo Si aquí está Aquí estás Ahora Sí pues Pero acontecerá Si no oyeres La voz de Jehová Tu Dios Para procurar Cumplir Todos sus mandamientos Y sus estatutos Que yo te intimo Hoy Ahora mire Las Américas Pero sucederá Que si no obedeces Al Señor Tu Dios Guardando Todos sus mandamientos Repito Sucederá Que si no obedeces Al Señor Tu Dios Otra vez Vuelvo A la 60 Pero acontecerá Que si no oyeres La voz de Jehová Tu Dios Para procurar Cumplir Los mandamientos ¿Qué diferencia? ¿Ah? O sea Si no lo haces Lo que está diciendo El Señor Al pueblo Si no lo haces Te maldigo En las Américas Pero en las 60 Dice Si no procuras Es que te maldigo A ver Déjeme ponerle Un ejemplo ¿Usted tiene ¿Cuántos tienen hijos En edad escolar? Vaya pues Todos Todos quieren Que sus hijos Sean Suma cum laude Cuando se gradúen Igual que usted ¿Verdad? Que ganó raspado Va Entonces Usted viene Y le dice A su hijo Si no ganas Si no ganas El año Te voy a meter Al cupo Usted no sabe ¿Qué es eso? Así lo amenazaban A uno antes El cupo Era el cupo militar Entonces lo agarraban Los papás Y lo llevaban Al cuartel Aquí le dejo A este Para que me lo endereze Para que me lo enderezca Si no ganas Si no ganas el año Al cupo El pastojo temblaba Pero un papá Más tranquilo El niño Perdió El año Y temblando Le dice Papá Ya perdí Ya pasé A comprar Mi Birrete Para que me lo endereze Al cupo Y entonces le dice El papá No, no, no No Te voy a poner Maestros Educadores Y si es necesario Te cambio De colegio Y por qué Si perdí Porque te vi Todo el año Procurando Todo el año Procuraste Aunque fallaste Todo el año Te vi procurando Miraba Que te sentabas Y te agarrabas La cabeza Y hacías así Como que no entendías Y te esforzabas Procuraste Por eso No te mando Al cupo Pero el otro Que solo jugando En la calle Que se Que cosas Nunca procuró Pues al cupo Entonces ahora Que es lo que dice Nuestro papá Puede ser Que no lo hagamos Puede ser Que Como decía El apóstol Pablo ¿Verdad? Lo que quiero hacer No lo hago Y lo que no quiero hacer Eso termino haciendo Pero entonces Viene nuestro papá Tan lindo Que es nuestro papá ¿Verdad? Y dice Pero procuraste Mi hijo Procuraste Te voy a ayudar Porque procuraste Quisiste Bendecirme Quisiste Obedecerme Entonces no te maldigo Eso me llama La atención De ese capítulo 15 Pero Ok Entonces Pero si ni siquiera Procuró Pues si se lo llevo Chamuco Que cosa más linda Que cosa más linda Bueno entonces Volvamos al punto Digamos Que Hay algunas cosas Como le digo Que la maldición Como que fuera Más abundante Pero es que Lo que pasa Es que El que no recibe La bendición Le cae la maldición Si o no Bueno Entonces Bueno eso lo dice La Biblia Ya le dije Ya le dije Cómo está la cosa Entonces ahora Regresemos acá Si yo quisiera Decirle otras cositas Pero me las Quiero Aguantar Porque Quiero ser De edificación Y no causarle Temor Miedo A la gente Entonces Por eso Lo quiero Explicar De esta manera Si tiene Alguna duda Puede Consultar Al apartado Postal 888 No 666 Ese no Entonces Pusimos Acá Y así Empezamos Así Empezamos El día De hoy Que habían Tres Segmentos Acá Uno era Causas De maldición Otra era Causas De no Bendición Y otras Eran Causas De Bendición Entonces Así Empezamos Luego Cuando empezamos A avanzar Como Nos hemos Quedado Detenidos Gracias A Dios En expresar La bendición Empezamos A decir Cómo Dios Además De Génesis 12 3 Nos habló De Santiago 1 25 En la ley Perfecta Nos lo dejó Establecido En la NTV En la Biblia Al día Primera Timoteo 4 16 Dice Que una De las Causas Para Bendición Es Acción Pensamiento Fidelidad Lucas 14 14 Es Apeadarse De los Que no Tienen Nada Lucas 1 45 Es Fe Según La PDT Isaías 30 22 23 Otra Causa Lo estoy Mencionando Solo así Porque Esto Ya lo Predicamos En los Tres Cultos Anteriores El Que Rechaza La Idolatría Tiene Como Consecuencia Bendición De Parte De Dios Luego Continuamos Y Entonces Los Últimos Tres Que Leímos Y Que Explicamos En el Servicio En el Tercer Servicio Fue Proverbios 14 21 Siendo Bondadoso Con Los Pobres O Con Los Que No Tienen Nada TLA Proverbios 8 34 Yendo A La Casa De La Sabiduría Y TLA También Proverbios 8 32 Seguir El Consejo De La Sabiduría Y Ahí Nos Detuvimos Para Conversar Y Para Trasladarle Una Estafeta A Los Jóvenes Que Muy Asombrado Entre paréntesis De ver La Cantidad De Jóvenes Que Voluntariamente Vinieron Aquí Para Que Los Bendijéramos Y Para Aceptar Proverbios 8 32 En Su Corazón Hermanos Se Los Jóvenes No Le Atenan No Quieren Nada Y Yo Digo No Bueno Serán Los Otros Los Míos Si Esos Si Quieren Algo Con Dios Esos Si Andan Buscando De Dios Siempre Habrá Alguno Que Otro Que Pues No Pero Porque Ni Modo Pero La Mayoría Yo Me Quedé Sumido Mis Pensamientos En Agradecimiento A Dios Porque Le Voy A Decir Una Cosa Más Que Para Que Esos Jóvenes El Señor Los Haya Convencido Tuvieron Que Haber Sucedido Dos Cosas Número Uno El Espíritu Santo Los Convenció Y Número Dos Sus Padres Que Son Ustedes Ellos Vieron Un Ejemplo En Ustedes Y Ellos Quisieron Venir Al Lugar En Donde Ustedes Vienen De Tal Manera Que Yo Le Recomiendo Que Usted Siga Haciendo Lo Bueno Que Hace En Su Casa Para Hacer Un Ejemplo Con Esos Jóvenes Porque Es Una Responsabilidad Tremenda Y Si Está Portando Mal Pórtese Bien Dile Que Tiene La Par Hermano Si Está Portando Mal Pórtese Bien Dile No Le Vaya Si Está Portando Mal Invite No Si Está Portando Mal Pórtese Bien Denle Un Aplauso Re Bendito Si Ellos Son El Reflejo Ellos Son El Reflejo De Un Buen Trabajo Gracias A Dios Bueno Pero Ahora Continuemos Porque Padre Santo Me Ha Avanzado El Tiempo Solo Déjenme Decir Un Par De Cositas Acerca De Cómo Rechazar La Maldición Causas De Maldición Como Dice Proverbio 26 2 Como El Gorrión En Su Bagar Y La Golondrina En Su Vuelo La Maldición No Viene Sin Causa Señor Le Habla A Adán Y Le Dice Por Haber Escuchado La Voz Que Yo Te Dije Que No Escucharas Porque Te Pregunto Quien Te Enseño Quien Te Enseño Y El Que Le Había Enseñado La Culebra Claro Perdón Pues Pero Dice La Biblia Por Haber Odecido La Voz De Tu Mujer O sea Que A Ver A Ver A Ver Cómo Hacemos Para Decir Esto Alguien Me Puede Ayudar Porque Ya Saben Lo Que Voy A Decir O No Saben Mire El Enemigo Lo Primero Que Hace Es Atacar A La Cabeza Cuando No Puede Atacar A La Cabeza Ataca A La Esposa Cuando No Puede Atacarla O Ninguno De Los Dos Son Vulnerables Ataca A Los Hijos Pero Lo Que Anda Buscando Es Una Un Lugar En Donde Poderse Meter Un Que El Vallado Esté Aportillado Ahí Donde Él Trata Meter Cuando Se Subierte El Orden En El Hogar Esa 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 Enemigo No Le Fue Hablar A Adán O Si Platicó Con Adán Y Se Pusieron En Gran Charla Y Tomaron Un Café Y Así Un Tequila Los Dos Como Eran Machos Los Dos Entonces Un Tequila Con Sal Y limón Con ¿Quién Fue? Con Eva Pero Esa 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 Cuando Quería Atacar A Job No Pudo Y Entonces Como Job Dijo Desnudo Salí Del Vientre De Mi Madre Desnudo Volveré A La Tierra Jehová Dios Jehová Quitose El Nombre Jehová Bendito Entonces El Diablo Sembrado Entonces El Señor Le Dijo Te Has Fijado Mi Cervo Job Que No Hay Otro Como Él Recto Perfecto Temeroso De Dios Apartado El Mal Si Yo Ya Se Le Dijo Porque Lo Tienes Guardado Pero Tócale El Hueso Lo Estoy Parafraseando Tócale El Hueso Y Verás Que Te Maldicen Tu Cara Y Que Es El Hueso Ah Pues Lo Mejor El Hueso El Hueso Es La Mujer Porque El Señor Permitió Que Adán Dijera Tú Eres Hueso De Mi Hueso Y Carne De Mi Carne Entonces Ahora El Diablo Viene Y Toca El Hueso Para Matar Adán Tremendo Y Entonces Ella Le Dice En Determinado Momento El Hueso De Job En El Caso De Job Le Dice Todavía Conserva Su Integridad Se Lo Dice El Hueso Todavía Conserva Su Integridad Maldice A Dios Y Muérete Por Eso Entre Paréntesis Entre Paréntesis Entre Paréntesis Una De Las Cosas Que Nos Tenemos Tenemos Que Hacer Y Los Servicios Familiares Sirven Bastante Para Eso Es Bendecir Al Hueso ¿Quién Es El Hueso? Hay Que Bendecir Al Hueso Porque Porque El Mundo Entero Está Ahora Como Un Valle De Huesos Secos Tan Hueso Tan secos Que No Quieren Ser Esposa Muchas Ni Quieren Ser Madres Muchas Porque Está El Hueso Seco Y Lo Único Que Los Pueden Hacer Volver A La Vida Es La Bendición Del Soplo Divino Soplando Sobre Ellos Y Que Aquel Ejército De Huesos Se Vuelva Se Junte Le Salga Carne Tendones Músculo Piel Y Se Levanten Eso Tiene Que Suceder Porque El Ataque Que Nosotros Estamos Viviendo En El Final Del Tiempo Es Un Ataque Contra Los Huesos Contra Los Huesos Estoy Hablando En Sentido Espiritual Contra La Mujer Pues Son Casados Tiene Que Bendecir A Su Mujer No Hermano Pero Es Que Viera Cómo Es De Berricho No Importa Yo Quiero Que La Bendigan En Hombre Dice El Señor Que La Tiene Que Bendecir Pero Es Que No Dan Ganas Hermano No Me Importa Si Le Dan Ganas Es Una Orden De Parte De Dios Y Usted Hueso Compórtese También Hombre Reciba La Bendición Bueno Ya Desalgámonos De Esa Temática Entonces Ahora Lo Que Le Estoy Diciendo Es Que Le Dicen Porque Porque Desatendiste La Voz Que Yo Te Di Maldita Será La Tierra Causas De Maldición Desatender El Rema La Voz La Orden De Dios Y Ponerse A Oír A Alguien Que Estaba Charlando Con La Serpiente Es que Hermano Es Ilógico Ahora Se mira Mucha Gente Así Charlando Con La Culebra Así Deberían De Hacer Un Programa De Televisión Charlando Con La Culebra Y Y Ya Después La Señora Hueso Que Ya Se Llenó De La Culebra A Platicar Con Los Demás Para Contaminar Tremendo Bueno Sigamos En Nombre de Jesús Quiero Es Que Quiero Decir Cosas No Eso No Tengo Que Decir Me Tengo Que Aguantar Señor Bueno Pero También Hay Otra Maldición Cuando Pero Yo No Quiero Hablar Mucho De Las Maldiciones Solo Estoy Diciendo Que No Pusimos Ningún Versículo No Porque No Haya Existen Muchos Más 54 Dijimos 54 Cuando Caín Mata A su Hermano Le Dicen Maldito Serás De La Tierra Que Abrió Su Boca Para Recibir La Sangre De Tu Hermano Nunca Más Te Dará El Vigor Causa De Maldición Atentar Contra El Hermano Es Terrible Hermano Perdóneme Pero usted No puede Atentar Contra El Hermano Si Usted Atenta Contra El Hermano Está Atentando Contra Su Propia Vida No Está Procurando Procuremos Bueno Sigamos Hermano Sergio Mejor Siga Hablando Las Bendiciones Me Mejor Fíjese Que Bonito El Tema Hermano Pues Ahorita Regreso Entonces El Otro Versículo De Teoronomio 23 20 Que Es No Bendición Verdad Dice Dios No Te Bendecirá ¿Por qué? Porque Le Exigiste Intereses A Tu Hermano Bueno Ahí Aprendimos También Una Cosa Que Les Dije A Los Hermanos Que No A Los Prestamistas Susureros Agiotistas Hermano Que Sobre Todo Siendo Hermanos No Es Bíblico La Biblia Dice En El Salmo Dice Señor Quien Subirá Tu Santo Templo Y Quien Se Y Quien Morará Ahí Y El Puro De Manos El Limpio De Corazón El Que No Ha Su Su Al Engaño Y Empieza A Decir El Que No Ha Dado Su Dinero A Usura No Lo Digo Yo Lo Dice La Biblia Tiene Que Tener Cuidado Con Eso Tal Bien Nunca Se Lo Habían Dicho Y Hoy Se Puede Arrepentir Si Lo Ha Hecho Ahora Padre Ayúdanos Bueno Aprendiendo Por Espejo En El Aprendizaje Por Espejo Recordando Proverbios 26 2 Dijimos Que Si La Maldición No Venía Sin Causa La Bendición Tampoco Entonces Tiene Que Causas De Bendición Y Ahí Fue Donde Nos Centramos Para No Asustar A Nadie Causas De Bendición Sigamos Con Cuantos Quieren Seguir Con Las Causas De Bendición Bueno Por Qué Razón Por Qué Razón Queremos Primero Oír Las Causas De Bendición Porque Dios Te Está Ofreciendo Bendición El Que La Reciba Se Rayó El Que No Reciba La Bendición De Tras Viene Ya Sabe Quién De Te De 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 15 es decir Dios está diciendo Quiero para ustedes Deuteronomio 28 1 al 14 El que no quiera Le toca el 15 al 68 Y fíjense que uno no puede decir No yo, yo no hermano yo Disculpen pero yo me quedo así como estoy Lo siento mucho No se puede Uno tiene que tomar decisiones Mañana es feriado Pues solo para los del gobierno ¿O no? ¿Quiénes trabajan en el gobierno? ¿Tienen feriado? Con corazón están tan contentos Me los tiro con una sonrisa de 200 Pero bueno Yo trabajo para el reino Así que mañana A las 5 de la mañana Lo espero otra vez Para orar Para seguir suplicándole a Dios Bueno, volvamos al punto aquí Volvamos al punto No hay modo que avance ¿Va usted? Es una barbaridad Ese hermano Sergio Solo me quedan 5 minutos Para finalizar el partido Pero espérenme Todavía podemos traer Uno de esos árbitros Que le añaden partido Al Real Madrid Para que empaten Ay, perdón Ay, perdón Ay, Señor Otra vez me pasé trayendo A no sé cuántos Solo por molestarlo Quienes 27.4 Prepárame un buen guisado Como a mí me gusta Y tráemelo para que yo coma Y mi alma te bendiga Antes que yo muera Ay, Señor No sé si cuenta Tiene que haber Una verdadera Profundidad en esto Agradar al Padre Y le arrancas Una bendición Pero, pero bueno A este Este es Esaú El que le están diciendo eso Isaac se lo está diciendo Pero, pero bueno La verdad es que a nosotros Nosotros deberíamos de averiguar ¿Cómo hago para arrancarle Una bendición Al que puede bendecir? ¿Por qué razón? A ver Aquí hay otro versículo Contextual de la Biblia En el Nuevo Testamento El mayor Bendice Al menor Entonces lo primero Que yo sé Es Que si alguien Me va a bendecir Yo me siento menor que él Eso representa Cierto grado de humildad Por lo menos 25 centavos De humildad Él es más grande que yo Va, está bueno Entonces ahora A conocer cómo hago Para tocarle su corazón Y arrancarle una bendición Tremendo hermano Tremendo Tremendo Ay Señor David Ahí estaba David ¿Quién me diera De beber De esa agua Fresca Tan sabrosa Del Pozo De allá De Belén El que está en la entrada Hombre Pero lástima Que ahí están Emplazados Los filistos Espantosos Ahorita Hombre Ay quien me diera Y lo oyeron Solo se hicieron señas Entre ellos ¿Cuánto? No sé Una cantimplora O dos Vamos Se hablaron así Como medio secretanos Se fueron Arriesgaron su vida Porque querían agradar Al mayor Entonces llenaron Hermano Ni siquiera mataron Un filisteo ¿Qué pasarían Esos cuates Para poder hacer eso? Llenaron La cantimplora Que se yo Lo que llevaban Y se regresaron Aquí está Lo que querías ¿Y esto qué es? El agua Que está en el pozo En la entrada de Belén ¿Cómo así? Sí La pedimos Por FedEx No No fue FedEx Ni nada Ustedes fueron Sí A riesgo De sus vidas Sí No la beberé La voy a derramar Como una ofrenda Adelante del Señor Esa ofrenda La bendición Le cayó A esos guerreros Pero dice La Biblia Que ninguno Tuvo mayor Renombre Que esos cuates ¿Por qué? Porque le arrancaron Una bendición Entonces hay que Arrancar la bendición No solo hay que pedirla Hay que pelearla Pero agradando El corazón Del mayor Del padre Noé Y con eso Finalizo Solo queda Medio minuto Para finalizar El encuentro No está mal dicho Encuentro Porque estamos En contra de los encuentros El partido También El culto Noé viene Se termina Se termina Se termina El diluvio Aquí a destrucción Y lo primerísimo Que hace Hermano Es que le ofrece Al Señor Una ofrenda Y dice Que el olor Fue grato Y el Señor Percibió El aroma De la ofrenda Y dijo No volveré A maldecir La tierra Por causa Del hombre Porque Su corazón Es malo Desde su juventud No la vuelvo A maldecir No la vuelvo A destruir Con agua ¿Por qué? Le arrancaron Una bendición Entonces ¿Cómo vas a ser tú? Le vas a arrancar Una bendición Al padre O al mayor Porque Porque podría ser Mira pues Podría ser Que Que la bendición Venga por medio De tu papá ¿O no crees tú? Bendición Arranca Yo te he contado Muchas veces Esto hermano Yo sin saberlo Le arranqué Le arranqué Una bendición A mi papá Antes que se muriera Se la arranqué Pero sin Pero no con el ánimo De Dame la bendición No Sino que El último año Que él vivió Su 31 de diciembre Me llamó por teléfono A mi casa Digo Mijo Yo ya sé Que como ya no celebras Estas cosas No hacíamos la vigilia En ese tiempo Todavía Entonces No me vas a venir A visitar Porque él tenía Por costumbre Que para 24 31 Llegábamos Los hijos Y todo Pero yo desde que Llega el señor Olvídate Ya no volví a llegar Padre santo Bueno Y un cachito legalista Incluso Pero bueno Ya me perdón Señor Creo Entonces Yo sé Que no vas A venir Mijo Entonces Ya me voy A acostar Viene un año Nuevo Mijo Yo Casi Casi Te iba a decir No quiero comenzar El año Nuevo Así como dice La canción Mijo Te quiero pedir Perdón Me dijo Él a mí Ay papá ¿Y por qué? Le digo yo Ya me había Ministrado El señor Hermano Había usado A mi esposa Para ministrarme Solo que la había Contaminado Creo yo De tanta amargura Que tenía yo Pero ella Pacientemente Me había oído Ya estaba ministrado Ya estaba yo Convencido No fue hipócrita ¿Cómo sí papá? Le digo Yo a veces Lo tuteaba Y a veces Le trataba De usted Una locura Entonces me dijo No he sido El padre Que tú necesitabas No he sido Un buen padre ¿Cómo va a creer Hermano? Hermano Chonito ¿Cómo va a creer Usted? No Usted ha sido Excelente Padre No, no, no No me diga eso Papá Por favor No me dijo Oíme Bueno pues Perdóname Pero es que No No tengo nada Que perdonarlo Total que Como también Era rascado Llegué un momentito Que me dijo Ah Dejate Acharame Entonces le dije No son Acharame Mire pues Le empecé A sacar En cara Todos Mis clavos Y como Él me había Ayudado ¿Se acuerda Aquella vez Que le choqué Su carro Ford Taunus 12M Color celeste En la entrada De la Atlántida A 110 kilómetros Por hora En subida Contra una camioneta Que estaba parada Una tontería Estúpida Es mía Pero ¿Se acuerda? Tenía yo como 15 años Tenía licencia juvenil Sí me acuerdo ¿Qué me hizo? ¿Qué me dijo? ¿No me volvió A prestar su carro? No, no Sí te lo volví a dar Después cuando se compuso El carro Sí, claro que sí Ese día El señor me usó Para sanar A mi hermano De asma Mi hermanito Chiquito Tenía asma Iba conmigo Y no había Celulares Ni nada Y vivíamos Nosotros Como a dos kilómetros De ahí Le dije ¡Corre! Y le decía A mi papá Lo que me pasó Y salió Se echó dos kilómetros Aquel no corría Ni medio kilómetro Dos kilómetros Nunca más Le dio asma Yo sanaba A la gente Antes de ser cristiano Hermano Bueno Digamos pues Ay padre Ya me estoy Columpeando demasiado Ya no vamos A poder ir a oír El reloj de Dios El oscurecimiento global Entonces mire pues Y vaya Y se recuerda Cuando le choqué Su dacho Un 120 Y el blanquito Que usted lo quería Tanto Y que le decía El palomino Hasta nombre Le ponía A su carro A mi papá Sí ¿Y qué me dijo? No Pues nada Se recuerda Que a vez Que veníamos Del progreso Y yo venía manejando Y me había echado Unos tragos Y me dormía En el camino Y por poco Nos vamos En el abismo ¿Y usted qué hizo? No sé Bueno Sí Bueno Estos son los clavos Más contables Los otros No me atrevo A contárselos Porque son muy Cardiacos Entonces le digo Había un clavón Que me había sacado Ese No lo cuento Había varios Y entonces Cada vez Le preguntaba Y usted ¿Qué hizo? Te ayudé Y cuando debía Plata Que a vez Que estaba Metido Hasta el juicio ¿Qué? ¿Qué me dio? Yo ¿Cuánto me dio? Tanto ¿Y me lo ha sacado En cara alguna vez? No Total que le dije No sé cuántas cosas Como una Tenía muchas más Que decirle Pero solo le dije Como ocho Y entonces ¿Entonces por qué Dice Que usted Ha sido Un mal padre? Pero todavía Me dijo Ah pero para eso Son los tatas Me dijo Pero entonces ¿Por qué me dice Que usted Ha sido Un mal padre? Entonces se quedó Callado Allá Y oí Yo Como suspiró Mi hijo Me has quitado Un gran peso De encima Te bendigo En el nombre De Jesús Me dice Hermano Le arranqué La bendición Le arranqué Y esa bendición Sigue sobre mi cabeza Todavía Porque las bendiciones De Dios Así son Y Dios Puede utilizar A tu padre Dios puede utilizar A tu pastor Que viene a ser Un padre Espiritual Dios puede utilizar Directamente En un servicio Dios puede utilizar A un hermano En Cristo A una hermana Para bendecir 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 Hoy Dios Te quiere bendecir No a la maldición Si a la bendición Ponte de pie Ponte de pie Déjame bendecir En el nombre De Jesús Déjame orar Por ti Déjame orar Orar En el nombre De Jesús Déjame bendecirlo Padre En el nombre De Jesús Señor Mira a este pueblo Que te busca Constantemente En búsqueda De la bendición Que tú has prometido Que tú has ofrecido Que tú harás Señor Ten piedad Ten piedad Conforme a la multitud De tu misericordia Te pido Piedad En el nombre De Jesús Ahí en tu lugar En donde estás Recibe bendición Recibe bendición Recibe bendición Dios quiere bendecirte Estoy bendiciendo Tu alma Para que exista En ti El fluir Poderoso De la paz Bendigo tu vida Bendigo tu vida Que la paz De Dios Venga Puerosísimamente Sobre ti Hoy es Noche de bendición En el nombre De Jesús Hoy es Una noche De renuevo Hoy es Una noche Donde Dios Está haciendo Plausible Que seas Bendecido Y aquellos Y aquellos Que hasta ahora Han estado Padeciendo Algún mal Alguna enfermedad En el nombre De Jesús Hoy vengo Como dice tu palabra Ungiendo con aceite Estado alguno Enfermo Entre vosotros Sea Llame a los ancianos Sea ungido Con aceite Para que sea Bendecido En salud En el nombre En el nombre De Jesús Recibe 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 Hoy Dios Quiere Llevarte Más allá De donde Alguna vez Has pensado Y Señor Vengo poniendo Aceite Sobre tu vida Sobre tu cabeza En el nombre De Jesús Dios Está derramando La bendición Hoy es noche De bendición Noche de bendición Abriéndose Nuevos portales De bendición Sobre ti En el nombre De Jesús Nuevos portales De bendición Sobre tu vida Sobre tu ser Sobre las expectativas La perspectiva Que tienes De toda Tu existencia Recibelo Hoy En el nombre De Jesús Recibelo Hoy Recibelo Recibelo Estoy activando La bendición Y el poder De bendecir Hay un poder De parte de Dios Para bendecir Que está siendo Derramado en ti Te pido Que bendigas Al hermano Que está A la par tuya Te pido Que le pongas Tu mano Y que Mientras Eso sucede Mientras Eso sucede Dios A ti mismo Te dé La Solución Si es sanidad Lo que necesitas Que venga Esa sanidad Mientras oras Por el necesitado Eso es Bendice 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 Si señor Que de su boca Salga la palabra De bendición Esta noche Bendice A su hermano Que tiene a la par Pero no le diga Dios te bendiga Bendígale Posiblemente Sea su familiar Posiblemente Sea alguien Con que han tenido Un roce En nombre de Jesús Que de su boca Salga La palabra De bendición Para él O para ella Dígaselo Exprésele hoy Día de bendición Es este Desde la mañana El señor Nos ha estado Hablando Abra su boca Y bendiga Al hermano Que tiene ahí A la par Suelte Una bendición Sobre su vida Suelte Una bendición Sobre su hogar El señor Está aquí Para responder Y créame Que esa bendición Vendrá Vendrá De nuevo A su vida Porque dice La palabra Bendiciéndote Bendeciré En ese fluir Precioso Bendiga Hoy Que de su boca Salga La bendición Sobre mi Ah si señor Tú eres Bueno Padre Exprese Exprese una bendición Rompas Maldiciones Veo muchos Hogares Veo muchas Familias Háblenle a sus hijos Háblenle a sus hijos Háblenle a sus padres Hay una unción De Dios Esta noche Este día Lo estamos cerrando Con una bendición Especial Dios derramando Bendiciones Sobre nuestra vida Bendiga 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 Ahí está el Señor Que se rompan Las ataduras Que se rompan Las maldiciones Que se pudra El yugo En el nombre De Jesús Ahora Y que venga En su lugar La bendición De parte de Dios Hacia los suyos Hacia las diferencias Hacia las rivalidades Quizás En el nombre De Jesús De Nazaret Si Bendiga 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 Ah Si Señor De una fuente No puede brotar Agua Dulce Y amarga Brotará Y que brote Solamente Agua dulce En este momento Si Señor Si Señor Si Señor Si Padre Recibimos la bendición Apostólica Que durante todo el día Ha estado bendiciendo Nuestras vidas La recibimos En el nombre Del Señor Jesucristo Hoy se sanan heridas Hoy se sanan heridas En el alma Y por lo tanto Hoy también se sanan heridas En los cuerpos En el nombre de Jesús Lo creemos Oh Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Que bendición esta noche Su gloria sobre mí ¿Será que alguien quiere pasar Y decirle Señor Te quiero entregar mi vida Te quiero entregar mi corazón Mi mente Y mis pensamientos Necesito tu bendición He tenido intranquilidad Necesito Un salvador En mi vida Necesito volver A tu casa Habrá alguien Esta noche Tan preciosa Bajo esta unción Tan sabrosa Que desee venir Al Señor Y decirle Te recibo En mi corazón Dios le bendiga Dios le bendiga Habrá alguien más Esta noche Que quiera venir Y decirle Señor Aquí estoy Y necesito también Que tú me bendigas Habrá alguien más Esta noche Que desee venir Y decirle al Señor Te necesito En mi vida Hay una unción Tan deliciosa Hermano Pero también No nos podemos ir Sin antes Hacer la invitación Especial Para que Usted pueda venir Al Señor O reconciliarse Con el Señor Habrá alguien más Esta noche Vamos a darle Una oportunidad más Para que usted Pueda venir Esta noche Y darle su corazón Al Señor La unción Tan sabrosa Que hay Habrá alguien más Si no vamos a orar Por mi hermana Gloria a Dios Viene alguien más Ahí No sé Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria a Dios Gracias Señor Bienvenido Dios te bendiga Ven Démosle permiso Ahí para que venga Allá viene una hermana También Gloria a Dios Dios le bendiga Gracias Señor Ayudémosle ahí Oremos por ellos Bendigamos la vida De mis hermanos En el nombre del Señor Que dice Si levanta su mano Y puede bendecir A los hermanos Que han pasado Quienes están Recibiendo al Señor O están Volviendo a casa Por favor Atendamos a Aquí De este lado Mis hermanos De este lado Por favor Que no se queden Aquí sin atenderles Gloria a Dios Hermanos Por favor Gloria a Dios Gracias Y aprovechemos Para bendecir A la familia Rodríguez Están cumpliendo Siete años De casados Oremos Padre En el nombre De Jesús Gracias Señor Porque tu palabra Nos enseña De que hay Alegría Y fiesta En los cielos O Dios Cuando alguien Rinde su corazón A ti Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Nosotros Nos regocijamos Con ellos Y quienes Están Volviendo a casa Padre En el nombre De Jesús Por favor Inscríbelos En el libro De la vida Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Llénalos Con tu santo Espíritu Padre En el nombre De Jesús Para que nunca Se aparten De tus caminos Sino que al contrario Cada día Puedan tener Un desarrollo Espiritual Y cada día Afianzarnos Más creyendo Que tu pronto Vienes Padre En el nombre De Jesús Nosotros Venimos orando Por las peticiones Presentadas Esta noche En el nombre De Jesús De Nazaret Oh Señor Cada uno De los propósitos Oh Dios De esta situación Que están pasando Mis hermanos Muéstrales En el nombre De Jesús Y por favor Por tu misericordia Responde Padre Cada petición En el nombre De Jesús Bendecimos A la familia Ramírez En el nombre De Jesús Gracias Por los siete años De vida matrimonial De vida conyugal Que ellos Tienen hoy En el nombre De Jesús Bendecimos A su familia A su descendencia Padre En el nombre De Jesús Si permite Señor Que esta palabra Preciosa Y que este día Maravilloso Señor De muchas Y múltiples bendiciones Podamos llevarlo A nuestros hogares Oh Dios Te pido Te pido que tu guardes A mis hermanos En su regreso A casa Guárdales Cuídales Protégeles En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Démosle un aplauso Fuerte Que el Señor Le bendiga Buen provecho Y le invitamos Para que vea El reloj de Dios En un momento Por Rema TV Gloria a Dios Buscad al Señor Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto Que está cerca Isaías 55.6 Rema TV Y Ebeneser Producciones Presentó La Biblia Paladra Infalible Una transmisión De nuestro servicio Devocional De hoy domingo En vivo Desde el Auditorio De Iglesia de Cristo Ebeneser Zona 5 En la Ciudad De Guatemala Rápido Abadra An Abadra Florida Hay De De